El IBEX 35 cierra con leves alzas del 0,14% hasta los 8.894 puntos y lo hace ante el gran desplome de Solaria que se ha dejado más de un 6% este martes. Por lo demás jornada tranquila para el selectivo español y el resto de bolsas europeas. En Asia los parques han cerrado en verde después de que las exportaciones chinas batieran las expectativas. En Estados Unidos Wall Street ha reabierto sus puertas tras permanecer cerrado este lunes por el Labor Day. La otra noticia del día la deja El Salvador que se desmarca del resto de países aceptando el Bitcoin como moneda legal en el país.